Bueno, paremos las rotativas para arrancar la tercera hora del programa de hoy porque en la comisión, en el Senado, se están tirando con de todo, como dicen en el barrio, puntualmente con el tema del RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que figura dentro de la ley bases que busca media sanción, el oficialismo, el gobierno, en la Cámara Alta, y vamos a analizarlo nada más y nada menos con Alfredo Zayad, periodista, economista, que bueno, Alfredo viene advirtiendo y denunciando que el RIGI genera la apertura de puertas hacia una guarida fiscal, a un paraíso fiscal más en el mundo y Argentina se puede convertir en esto. Alfredo, te saludamos Pablo e Inés en la Patria de las Moscas, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo va todo por ahí, por la movida del oeste? Muy bien, te cuento, estamos en el oeste, en FM en Tránsito y en FM Freeway, estamos en el sur, en Radio Aijuna y en la Radio de la Universidad Nacional de Quilmes, y en Radio Conurbana, la Radio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y en el noroeste, en la Radio de la Universidad Nacional General Sarmiento, es una cadena de radios universitarias y comunitarias que nos juntamos para hacer más ruido, decimos desde acá, y poder comunicar cosas como estas. Alfredo, nos interesaba mucho charlar unos minutitos con vos puntualmente sobre el RIGI, porque vemos esto, ¿no? Vemos que los diputados, los senadores, van en línea con esto, no dicen cuidado, puede ser una guarida fiscal, pero después van y votan. No, hay un punto interesante, que cuando se presentan leyes como esta, ley bases, más allá de que es más pequeña que la anterior, tiene muchos proyectos incluidos, y entonces cuando se incluyen varios, algunos pasan, como que pasa un elefante y no lo detectaron. Entonces el debate pasa por el impuesto a la ganancia, pasa por el tema de la delegación de facultades, pasa por el tema de bienes personales, y el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pasa. Por eso, en diputados, fíjate que casi no hubo debate. Lo cierto es que este régimen otorga privilegios impositivos, cambiarios, aduaneros, del sector externo, con el tema del manejo de los dólares, la cesión de la soberanía jurídica, junto con un blanqueo de capitales amplio y flexible, lo que genera es una situación, la verdad, muy, muy crítica, en varios aspectos. Una es, lo que vos mencionabas, que sin ningún tipo de control y todos estos beneficios extraordinarios, fiscales, impositivos, con el blanqueo, es que es una guarida fiscal. Segundo es que le da estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por tres daños, y cualquiera que quiera modificarlo se va a enfrentar con un litigio internacional, porque se cede la soberanía jurídica. Las empresas que se puedan sentir afectadas pueden ir a litigar a un tribunal arbitral parcial, que es del Banco Mundial, que se llama CIADI, y que usualmente falla a favor de las multinacionales. Sí, totalmente. Un esquema muy peligroso, muy perverso. ¿Hay antecedentes de esto, Alfredo, en Argentina, o en otros países, de una ley tan amplia, tan favorable a este tipo de situaciones? No, no. Ahora hay todo un debate a nivel internacional sobre que muchos países buscan fortalecer su industria nacional y su mercado local. Brasil está lanzando un plan multimillonario, Australia, Indonesia, de los países desarrollados de Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, pero todo con contraprestaciones vinculadas con el desarrollo nacional. Acá fíjate que este RIGI es que se concentra en el sector hidrocarburífero, petróleo, gas, minería y sector agropecuario. Entonces, lo que ves en esa mirada es que no hay nada de industria, no hay nada de encadenamiento de valor, sino que es solamente la explotación de recursos naturales. Eso te iba a preguntar, Alfredo, porque uno de los temas que se hablaban en la Cámara de Diputados cuando se discutió esta ley, era que, en todo caso, tendría que haber un régimen para todo tipo de inversiones, no solamente para las grandes. ¿Por qué esta decisión arbitraria de reglamentar o hacer un régimen solo para las grandes como si no hubiera una complementariedad en todo el sistema de inversiones? Dos razones. Una, porque es una norma escrita por y para el Poder Económico. Y segundo, es porque no consideran en la lógica de Milley un encadenamiento productivo a la industria. ¿Cuándo escuchaste a Milley expresar la palabra industria, sector productivo? No, en el pacto del 25 de mayo, por ejemplo, no hay ni media mención. Nada, nada. Entonces, es una economía de enclave, que es la que piensa Milley. Es una economía que es para un sector muy, muy minoritario de la población, incluso a nivel regional, ¿no? Porque es para las provincias mineras y petroleras. Bueno, me parece que ahí hay un aspecto que los diputados, y puede ser ahora los senadores, puede ser, espero que no, caen en la trampa de pensar, dicen, ah, bueno, un régimen de incentivo para las grandes inversiones, ah, qué bueno, van a venir capitales a invertir. Y lo que en realidad tenés que ver es el contenido de ese proyecto. Y la verdad es un proyecto que no, la verdad otros países no lo aplican. No hay una lógica vinculada con el desarrollo. Al revés, es de desindustrialización. Fójate qué loco este proyecto, ¿no? Teóricamente es de grandes inversiones, todos piensan que es desarrollo, pero en realidad avanza sobre la desindustrialización, o sea, sobre la destrucción de capital. ¿Por qué? Porque las grandes inversiones, esos conglomerados locales e internacionales, van a poder importar bienes de capital, hasta usados con beneficios impositivos, o sea, de lo que se paga por el tema de las importaciones. Te digo que es devastador este régimen. Por eso espero que los senadores tomen cuenta, incluso los gobernadores, que piensan que por unas inversiones que puedan realizar en minería o en hidrocarburíferos, pero que igual van a ser, quiero aclarar esto, no es que no van a venir capitales, van a venir capitales. Esto simplemente es una sesión totalmente desproporcionada, pero ¿por qué? Porque es una norma escrita por y para el poder económico. Otra consulta. Te hago, uno de los errores, o entre comillas errores, que hubo en el paso del proyecto de ley de diputados a senadores tenía que ver con esto, ¿no? ¿Estás al tanto de cuál fue ese error y si lo lees como un error o no? No, no, la verdad que no sé exactamente qué fue el error, pero en general sospecho. Claro. Sí, fue error de tipeo, dijeron por ahí, que fue la diferencia entre el dictamen que salió de diputados y el que entró al Senado, con una corrección después que mandó Martín Menem, el presidente de la Cámara, que veremos cómo avanza. Están ahora peleándose en la comisión mientras charlamos con Alfredo Zayad, periodista y economista. Alfredo, con el narco, ¿qué pasa? Con este blanqueo que propone el RIGI, ¿se abre la puerta para que capitales que no sabemos su trazabilidad y de dónde vienen se instalen en Argentina y con la excusa de la inversión, bueno, se blanqueen acá? Sí, sí, incluso te digo que eso fue planteado por el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional que está dominada y fue creada por los países desarrollados, los países centrales, el famoso G8, que ahora es G7 porque sacaron a Rusia, y que la busca combatir el blanqueo de capitales ilícito y la financiación de terrorismo. Y alertó precisamente lo que vos estás mencionando, que este blanqueo tan amplio que plantea mi ley favorece el ingreso de capitales ilícitos de cualquier origen. Porque fíjate que no se pide ningún tipo de, como dijiste vos, de trazabilidad. ¿A dónde salen estos capitales? Entonces se convierte en un espacio fabuloso para el blanqueo de capitales que vienen del tráfico de drogas, de armas, de personas. Pero bueno, es cierto que todos los gobiernos tuvieron su blanqueo. De capitales. El tema es cuáles son las características de ese blanqueo de capitales. Y el blanqueo de capitales de mi ley es, no sé, en términos de la falta de control y del costo para blanquear. Claro, bueno, y uniendo con lo que explicaste al principio sobre la sesión de soberanía en las cuestiones jurídicas, quedamos atrapados en que, no sé, un Chapo Guzmán del futuro nos termina haciendo juicio en tribunales internacionales, si bien un gobierno que quiere investigar de dónde vino esa plata oscura que llegó a la Argentina. Sí, o por cualquier cambio que quieran realizar en las normas impositivas. Por ejemplo, en este RIGI se establece una única tasa alícuota en el pago de impuesto a la ganancia. Estamos hablando de grandes inversiones y es del 25%. Cuando la tasa máxima, la alícuota máxima, hoy está en el 35%. O sea, una PyME puede pagar el 35% impuesto a la ganancia, en cambio estos grupos van a pagar el 25%. Es escandaloso. Van a poder transferir los dólares al exterior, al tercer año es el 100%. No van a pagar si exportan en retenciones. Entonces, lo que se suma es que genera un enclave. Pasa a ser como que está fuera de... Cuando vos decís enclave es que está fuera del resto de las normas del país, ¿no? Entonces tienen como sus propias normas, sus propias leyes, y con un agravante central que es la explotación de recursos naturales, que es una riqueza social. No es de ellos esa riqueza. Es una riqueza de todos los argentinos. Tal cual, eso te iba a preguntar. Si bien no es tu materia lo ambiental, pero no es casual que justamente apunte a riquezas que tienen que ver con nuestra naturaleza. Y en cuanto a lo que sería una comisión que tendría que tener el país, ¿hay algo escrito en el RIGI? ¿Que reciba algo? Sí, sí, ¿una contraparte o alguna regularización al respecto? No, no, no. Digamos, ¿qué es lo que pueden decir? Que van a pagar ganancias un 25%. Claro, pero Inés se refiere, creo yo, Alfredo, al control del daño ambiental, ¿no? Al resarcimiento por el daño ambiental, como se hace en algunos contratos mineros. No, no, no. Lo que... En el proyecto no está incluido nada de eso. Lo cierto es que la Argentina tiene una oportunidad extraordinaria por lo que está pasando en el mundo a partir de lo que se llama la transición energética. La Argentina tiene los recursos. Entonces, si los dilapidás, si los entregás, sin exigir el encadenamiento de valor. El encadenamiento de valor es, a ver, para decirlo de una forma muy sencilla y hasta burda. Si tenés litio, bueno, sí, está bien, sacá el litio, pero hacés las baterías de litio acá. Sé que es complejo porque no es que van a ser las baterías, pero sí pueden llegar a ser algunos componentes para la batería de litio. Pero, en cambio, si te llevan el litio, vos acá no queda nada. No queda nada a nivel de encadenamiento de valor y generación de empleo, mejoramiento de las capacidades productivas y tecnológicas. Es, para mí, un corazón básico de esta ley base y que tiene costos irreversibles. El resto de la ley base tiene costos inmediatos muy, muy graves. Por ejemplo, avanza sobre derechos laborales, derechos previsionales, la eliminación de la moratoria e incluso beneficios impositivos, pero un próximo gobierno puede dar marcha atrás. Puede restablecer derechos laborales, puede restablecer las moratorias. En el transcurso tenés daños dramáticos, no estoy diciendo que no, pero pueden ser revertidos. En cambio, con el RIGI, no. El RIGI te ata de pie y manos porque cualquier modificación te lleva a la Argentina a un tribunal que te va a fallar en contra. Entonces, ahí es que es muy condicionante de cualquier política de desarrollo futuro. Sí, alerta total. Esperemos que los senadores y las senadoras tomen cartas, entiendan esto. Yo creo que lo entienden, pero bueno, hay intereses superiores que juegan ahí también en la Cámara, pero bueno, es un debate político para dar. De lujo, Alfredo Zayat, en la Patria de las Moscas. No te robamos más tiempo, agradecemos mucho a Alfredo este ratito. Por último, bueno, Milei dice que seríamos Irlanda en 35 años y no sé qué. Estamos más cerca de ser Panamá o Seychelles, me parece. Sí. Mirá, para decirlo de una forma bien tribunera, Milei es el rey de la zaraza. O sea que, bueno, es difícil tomar en serio, uno trata en lo posible de racionalizar las barbaridades que dice en términos conceptuales y uno de ellos es lo que vos estás mencionando, pero sí, vamos más camino a hacer las Islas Caimán una guarida fiscal a ser un país medianamente en desarrollo con Milei. Claro, las Islas Caimán pero sin las playas de las Islas Caimán, aunque nuestras playas también son muy lindas y muy turísticas y eso es parte también de la economía. Alfredo, de vuelta, gracias, la verdad, un placer, un honor compartir con vos y la claridad con la que explicaste para quienes nos escuchan todo este embrollo del Rigi que ahora están debatiendo los senadores. Muy bien, un abrazo grande para todos. Gracias. Ahí pasó Alfredo Zayad, economista, periodista, bueno, impresionante la explicación y el recorrido. Como lo explica Alfredo, es tan claro y tan alarmante y tan preocupante que parece mentira que senadores incluso del peronismo y de la oposición estén pensando en votar esto porque se los pide su gobernador, porque el gobernador piensa que con esto va a tener inversiones y va a tener recursos en el toma y daca de un milay que te dice apoyame y yo te doy esto pero dar esto implica lo que dijo recién Alfredo, un cepo de 30 años donde nos van a saquear y no vamos a poder hacer nada sea quien sea el gobierno aunque venga la ultra izquierda o venga un gobierno popular no va a poder si este Rigi se consagra en la ley de bases. Así es, hay una carta circulando de más de 40 organizaciones ambientales y sociales en rechazo al proyecto de ley bases que fue dirigida a senadores y senadoras para que tengan en cuenta esta dimensión ambiental de la cuestión la encuentran en el Instagram abogadesambientalistas y la carta tiene que ver eso al repudio por afectar la protección ambiental.